Octavio Paz, poeta, ensayista, diplomático, Premio Príncipe de Asturias y Premio Nobel de Literatura. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y murió el 19 de abril de 1998. Recibió innumerables premios y reconocimientos destacando el Premio Príncipe de Asturias en 1993 y el Nobel de Literatura en 1990, el primero en este rubro para un escritor mexicano. Sobre ello Paz declaró, el Nobel no es un pasaporte a la inmortalidad. La relativa inmortalidad de las obras literarias y artísticas la da la calidad. Estudió en las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UNAM. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, director de organismos internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador de la India, ministro plenipotenciario de la Embajada de México en París. Fundador y director de las revistas Plural y Vuelta. Miembro del Colegio Nacional, la American Academy of Arts and Letters, la Academia Mexicana, el Consejo de Crónica de la Ciudad de México, la Comisión de Literatura del Conaculta y de la Real Academia de Bélgica. Poema, libertad bajo palabra, de Octavio Paz. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no de rosal, nubes y nubes. Flotan dormidas, algas del aire. Todo ese espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio, vibra la vara de la amapola y una desnuda, vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es el viento, y el viento es aire, siempre de viaje.